¿Qué buenas ha puesto esta mañana? Yo siempre voy guapa a hacer la compra. Nunca sabe uno dónde está a la borde de su pita. La que se avecina. El miércoles por la noche, en Telecinco. ¿Podemos verme? Solo puede visitarle su familia para estar bien. Sí, 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 solo un momento. Yo soy su hija. Yo soy su hija. Adelante. Yo soy su hermano. El guapo. Yo su primo. Yo su sobrina. La que se avecina. Por favor, no seáis mordosos. Fina, saca foto. Todos estos por mi hijo, por mi hijo, por mi hijo. Va bien, vámonos de aquí. No podemos hacer nada. El miércoles por la noche, en Telecinco. La que se avecina. El miércoles por la noche, en Telecinco. Vamos a ser padres.